¿Qué es la combinación de cables soproconductores con hidrógeno para su uso como combustible? Pues realmente el coste criogénico no compensaría esta ventaja a no ser que sean aplicaciones muy concretas. Tenemos estimaciones en cables equivalentes que se reduce hasta 10, yo diría que en torno a 10 veces el diámetro por ejemplo de un cable equivalente. Te voy a poner en contrapunto a dos tipos de superconductores, hay más. Uno podría ser el diburrudo de magnesio y otro los superconductores de alta temperatura o HTS que se conocen. El diburrudo de magnesio está compuesto de magnesio y boro que son dos componentes muy abundantes en la naturaleza y cuya limitación al acceso está en cierta pureza, está más vinculado a aspectos estratégicos con defensa que en realidad porque se puede utilizar para armamento, que por un acceso a dificultad por falta de suministro. Pero sí puede abundar en las ventajas que tiene tener un sistema más compacto que por ejemplo para la transmisión de potencia supone utilizar menos material, menos espacio, que si se pretende ir hacia transmisión de potencia en alta tensión a largas distancias, se necesitan unas torres que son las torres típicas de alta tensión, muy grandes y que tienen un impacto visual. Los superconductores en este caso ya se proponen como una alternativa para que vayan enterrados porque tienen una sección muy pequeña, pueden transportar grandes cantidades de corriente y no a muy alta tensión y digamos que el impacto visual, que también entiendo que es parte de la huella ecológica, se reduce al mínimo. Proponemos combinar esa transmisión de energía eléctrica con transmisión de un fluido que tiene un interés químico como es el hidrógeno líquido. En este sentido, hablamos de hidratación, es decir, con la misma tubería podemos transportar grandes corrientes, que es potencia eléctrica, por grandes distancias y a su vez también transportar hidrógeno líquido que en su momento permitiría abastecer a otros países de la Unión Europea. Gracias por ver el video.